La jornada de vacunación para personas de 30 años a más sigue esta semana en Nicaragua en medio del mayor pico de contagios desde el inicio de la pandemia. Conversamos con el doctor Álvaro Ramírez, epidemiólogo nicaragüense residiendo en Irlanda, sobre los aspectos a mejorar de la jornada de vacunación, las vacunas disponibles en el país y la importancia de que la población continúe vacunándose contra la COVID-19. Veamos lo que dijo. Gracias doctor por esta entrevista. La semana pasada vimos un desborde de personas buscando vacunarse en Managua. Esta semana eso ha bajado un poco la afluencia en los centros de vacunación. ¿A qué cree que podríamos atribuir este cambio en la fluctuación de personas? Bueno, yo creo que primero la gente se está dando cuenta de que aglomerarse en estas circunstancias es un factor de riesgo porque hay mucha gente enferma y la gente pues la misma falta de educación y la misma falta de organizar la jornada de vacunación de la manera apropiada. La gente le tiene miedo porque están viendo la cantidad de muertos que se están reportando. Los obituarios son enormes y yo creo que el pueblo nicaragüense en una primera instancia reaccionó con el deseo y el miedo que se tiene para poder protegerse. Y yo creo que es justo, pero la forma en que se está haciendo la vacunación y la forma en que se están manipulando los centros de vacunación hacen a la gente darse cuenta de que hay un riesgo en todo esto y que realmente mucho de esto desafortunadamente se está utilizando como campaña política porque si la verdad fuera la jornada de vacunación se debería estar realizando desde cada puesto de salud, desde cada centro de salud para evitar las aglomeraciones y debería haber una campaña educativa constante enseñándole a la gente de por qué debe vacunarse y cómo se va a prevenir los casos graves y cómo se va a evitar que los hospitales se saturen. Pero en Nicaragua las cosas están sucediendo diferentes. O sea, en lugar de tener una campaña de educación, se dice jornada de vacunación voluntaria. Voluntaria para no verse en la necesidad de que el pueblo vaya a demandar la vacuna. ¿Por qué? Porque una jornada de vacunación seria para Nicaragua demanda de por lo menos 8 a 10 millones de dosis. Y aquí estamos hablando de unos cientos de miles de dosis que se consiguen por donación que realmente no va a ser capaz de cubrir la demanda y la protección del 70 a 80% para lograr inmunidad de rebaño pasiva a través de los programas de vacunación. Entonces, en Nicaragua las cosas se hacen por parches. Y entonces esto no nos va a ayudar mucho. Entonces, la gente se da cuenta de que hay algo que no le gusta. La gente en Nicaragua es muy inteligente y sabe detectar cuando las cosas no están bien organizadas. Y esto no va a estar ayudando. Y la educación que se debe llevar al sector del COVID no se ha dado desde el principio. Nunca ha habido por parte del gobierno una campaña educativa consistente en la parte más importante del COVID, que es la prevención, que es el distanciamiento social, que es la no aglomeración, el uso de las mascarillas, el uso del alcohol gel para el lavado de manos. Esa parte de educación comunitaria para prevenir el COVID no se ha dado consistentemente por parte de las autoridades sanitarias de Nicaragua. Nicaragua ha sido un país históricamente muy rico en el desarrollo de la salud pública en materia preventiva, en materia de educación comunitaria. Y es muy sorprendente cómo las autoridades, esta vez con una pandemia, con un problema de interés internacional, han realmente omitido el rol de la información oportuna para nosotros saber dónde el virus está circulando y de la educación sanitaria que el pueblo amerita tener para responder apropiadamente a los programas de vacunación. Y es por eso que puedes ver inconsistencia en la respuesta del pueblo en un tiempo y lleno los lugares de vacunas y ahora están vacíos porque no hay una educación sanitaria apropiada para que el pueblo entienda la importancia de vacunarse. Ahora sí hay otros puestos de vacunación en los departamentos donde seguimos viendo las aglomeraciones. Usted ya mencionaba uno de los aspectos fundamentales y era tener más centros en donde la gente pueda acudir de manera que no se aglomeren en uno solo. ¿Qué otros aspectos de la jornada de vacunación considera que se podrían mejorar? Bueno, yo creo que un aspecto es tener las vacunaciones escalonadas. Las vacunaciones por grupos de edad, la identificación en cada puesto de salud de los diferentes grupos y población vulnerable. Alguna información se tendrá, pero otra vez, al estar la situación políticamente tan tensionada en Nicaragua y lo que se está viendo, por ejemplo, de que si te encuentran sospechosos, azul y blanco no te dan el mismo derecho de atención y no haber suficiente dosis de vacuna. ¿Ya? Porque aquí la clave es que se necesitan esa cantidad de vacunas para tenerla distribuida en todos los centros de salud y los puestos de salud. Entonces, el escalonamiento para evitar aglomeraciones, el uso de la vacunación sin intereses políticos es importante. Entonces, y la educación. Entonces, son elementos que tienen que ir combinados para lograr esto. Entonces, concentrar a la gente en uno o dos centros, en cada departamento, es completamente inapropiado y es, además, exponer a la población al riesgo de infectarse. Porque, tengamos claro, la vacuna lo que te previene es la forma grave del COVID. No te previene que te infectes. Doctor, la semana pasada la OMS suspendió temporalmente la aprobación de uso de la vacuna Sputnik V. Los médicos especialistas han aclarado que la vacuna sigue siendo segura, pero hay temores en la población. ¿Qué le diría usted a la ciudadanía que ha recibido o que va a recibir esta vacuna en Nicaragua? Las vacunas, a donde hay muchas cosas que no sabemos en este momento de las vacunas. Eso incluye la Pfizer, eso incluye la Moderna, incluye la AstraZeneca y la Sputnik V también. O sea, las vacunas han sido aprobadas de manera rápida para poder tener inmunidad contra el COVID. Entonces, el Sputnik V está pasando algunos procesos que no han terminado de cumplir. Y, además, inicialmente estaba basada en dos dosis, porque usaban dos, como diríamos, dos agentes para llevar la inmunidad al individuo. La primera dosis era con un tipo de virus, un adenovirus, que es el de virus que produce los resfríos y los catarros, normalmente, que traía la espiga del COVID para crear inmunidad. Y luego, en la segunda dosis, era otro adenovirus de otro tipo, pero que también hacía lo mismo. Entonces, ¿qué están sugiriendo los creadores del Sputnik V? Es utilizar una dosis y confiar que la inmunidad que te genera es lo suficiente para prevenir casos graves. Entonces, el riesgo de utilizar Sputnik V o utilizar la COVID Shield o AstraZeneca o Moderna, todas las vacunas están teniendo el mismo nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no sabemos todavía a nivel científico de las vacunas. No sabemos cuál es la duración de la inmunidad que genera, incluso dos dosis, la de AstraZeneca. Ya se está hablando de una tercera dosis de Pfizer. Entonces, estamos aprendiendo. Normalmente, el proceso de vacunación, de creación de una vacuna, toma 10 años. Estas se hicieron en 10 meses. Y hay muchas cosas que no sabemos. Entonces, hay que tener confianza. Hasta ahora, los datos que se saben del Sputnik V arrojan que es mejor vacunarse y protegerse. Las disputas que tienen a nivel internacional acerca de la producción, de la calidad de los estudios, toda esta incertidumbre no la vamos a poder resolver nosotros. Pero el consejo sería, hay que vacunarse porque se va a dar alguna protección. Y ni modo, dejemos que la OMS, la farmacéutica internacional y todos estos organismos resuelvan sus problemas ahí arriba. Y por el momento, pues, yo invitaría a que nuestro pueblo tome la vacuna que está disponible. Va a llegar este jueves a Nicaragua un lote de vacunas Sinopharm que son producidas en China. ¿Qué se conoce sobre esta vacuna? Bueno, está autorizada por la OMS. Produce un nivel de 80, 90% de inmunidad. Pero el problema es que entender lo que se refiere a inmunidad es básicamente a reducir el riesgo de complicaciones. No el riesgo de infectarte. Entonces, al haber cientos de vacunas, pues, vamos a vernos bombardeados constantemente con diferentes vacunas. Pero generalmente, lo que hay que tener en consideración con las vacunas son los diferentes mecanismos que utilizan. Una, utilizan el mecanismo genético como la Pfizer y la Moderna. La otra, utilizan virus muertos, atenuados y con material genético del COVID, como la AstraZeneca y la COVID Shield. Esta utiliza virus atenuados también. El Sputnik utiliza virus de reemplazos, como los virus que producen la gripe, para producir inmunidad. Pero todas tratan de hacer lo mismo en el cuerpo humano, que es darnos la parte esencial del COVID para que el sistema inmunitario esté en capacidad de responder y detectar cuando el COVID entra. Entonces, neutralizarlo y que no produzca los síntomas severos del COVID. ¿Impacta de alguna manera en la voluntad de la población en Nicaragua el tipo de vacuna que se aplica, los efectos que se producen? Y encima, las creencias falsas o la desinformación en torno a ellas. Hay muchas cadenas en WhatsApp, en otras redes sociales, en donde se comparten una serie de efectos, muchas veces falsos, que producen las vacunas. ¿Eso tendría algún impacto en la voluntad de la población nicaragüense en querer vacunarse? ¿O es que la estrategia gubernamental provocaría esta fluctuación o esta, tal vez, inseguridad de parte de la población frente a las vacunas disponibles? Yo creo que lo que impacta más es la falta de educación comunitaria por parte del gobierno de educar a nuestro pueblo acerca de la importancia de la vacunación y por qué usar la vacunación. ¿Por qué no se invita y se hace una educación masiva? Es porque no se tiene el número de dosis necesarias para cubrir a la población en un tiempo corto, como lo han hecho en otros países. Entonces, la falta de educación es un aspecto que afecta más, porque eso daría mayor confianza al pueblo nicaragüense. Y además, como en Nicaragua se utiliza un pequeño lote de Sputnik, otro lote de Covishield, otro lote de AstraZeneca. No hay consistencia en el programa de vacunación, es completamente inconsistente. Y el otro aspecto que afecta más en la confianza del pueblo nicaragüense es la lucha política. En este momento, las divisiones y las tensiones políticas también hacen que el pueblo batalle en contra de lo que el gobierno pueda estar proponiendo. Y entonces, ese tipo de cosas le da espacio a las redes sociales y a la incertidumbre y a las dudas y le da espacio a que se crean una serie de bolas y una serie de mitos y creencias que no están fundamentadas en la realidad del beneficio de la vacuna. ¿Qué le diría usted a la población que se haya dudosa de vacunarse? ¿Por qué hay que vacunarse? Bueno, hay que vacunarse porque yo, que pasé, por ejemplo, la forma grave de COVID, yo estuve 11 días en cuidado intensivo, yo estuve 7 días entubado, logré sobrevivir, yo tengo mis dos dosis de AstraZeneca ya. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero evitar? Y si yo, si es bueno para mí, es bueno para todos nosotros. ¿Qué es lo que queremos evitar? Es llegar nuevamente a un nivel de enfermedad serio que vaya a terminar nuevamente en cuidados intensivos, entubado y con el riesgo de morir. Entonces, ¿por qué vacunando? Y este es un llamado, hay que atender la vacunación, hay que ir a donde se tenga organizada la vacunación sin aglomeraciones, sin aglomeraciones, evitando las aglomeraciones y hay que protegerse con la vacuna para evitar complicaciones del COVID. Y para evitar la infección del COVID, hay que evitar las aglomeraciones, lavado de manos, el uso de la mascarilla y el distanciamiento social es lo importante. Septiembre, que ya pronto termina, fue el mes pico de contagios y de padecimientos por COVID-19. ¿Qué podríamos esperar para octubre? ¿Tendrá algún efecto este empuje en la vacunación en estas dos semanas en contener esta ola de la pandemia? Bajo ninguna circunstancia. La vacunación no detiene la ola de la pandemia, la vacunación solo detiene las complicaciones y los riesgos de morir. Ok, lo que nosotros vamos a ver con las aglomeraciones es lo mismo que ha pasado, por ejemplo, en marzo se da la Semana Santa, seis semanas después, a finales de abril, mayo, empiezan los brotes de COVID. Hoy, en julio, se dieron las aglomeraciones de todas las cosas que se estaban dando políticas para la celebración del 19 de julio. Nosotros estamos viendo seis semanas después, mediados de agosto, septiembre, todo el impacto de esas aglomeraciones. El impacto de estas aglomeraciones que estamos viendo ahora, de las actividades de patria, de las actividades de vacunación, sin protección, sin esto, lo vamos a ver en seis a ocho semanas, vamos a estar viendo un nuevo repunte de COVID, porque la vacunación no va a parar la transmisión del COVID. La vacunación previene las complicaciones, pero en vacunación masiva. En Nicaragua, la vacunación es menos del cinco por ciento de población que está vacunada. Nosotros necesitaríamos tener el setenta por ciento. Estamos hablando de cuatro a cinco millones de personas vacunadas. Y eso, estamos muy largos de llegar a ese nivel de protección. Entonces, el pueblo nicaragüense sigue, simplemente por los números que yo he hablado, sigue a alto riesgo de seguir transmitiendo el COVID y seguir sedando. Entonces, aunque tuviera la inmunidad, aunque tuviera la vacuna, van a pasar cuatro a seis semanas, ocho semanas a que la persona desarrolle inmunidad. En ese mismo tiempo, está la sensación de falsa seguridad, porque el peligro que genera la vacuna aquí es creer que porque ya está vacunado, no te va a dar COVID. Eso es falso. Eso es falsa seguridad y eso es un peligro. La vacunación no tiene ninguna influencia en la prevención de los brotes de coronavirus. La vacunación solo previene la forma grave. Entonces, si no tomamos prevención, si no lavamos las manos, si no usamos mascarilla y si no evitamos aglomeraciones, los brotes de COVID en Nicaragua van a seguir apareciendo todos los días y vamos a ver nuevos brotes ahora para finales de octubre, noviembre. Va a haber otro pico a consecuencia del brote que se va a originar de las iluminaciones de septiembre. Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. ¡Gracias!